Hora sexta Fecunda nuestra tierra y la hermosea Como fuente de luz de vida y gozo Más hermoso tu cuerpo que es pleroma Del infinito amor jamás gastado Y de ese mar sin fondo ni ribera La iglesia es tu pleroma continuado Verbo de Dios que reina sin fatiga Que emerge victorioso del trabajo Reina dichoso tú que nos esperas Mientras nosotros vamos caminando Amén Salmodia, antífona Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esperanza de su pueblo Salmo 122 A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo Como están los ojos de los esclavos Fijos en las manos de sus señores Como están los ojos de la esclava Fijos en las manos de su señora Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro Esperando su misericordia Misericordia Señor Misericordia que estamos saciados de desprecios Nuestra alma está saciada Del sarcasmo de los satisfechos Del desprecio de los orgullosos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salmo 123 Nuestro auxilio es el nombre del Señor Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte Que lo diga Israel Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte Cuando nos asaltaban los hombres Nos habrían tragado vivos Tanto ardía su ira contra nosotros Nos habrían arrollado las aguas Llegándonos el torrente hasta el cuello Nos habrían llegado hasta el cuello Las aguas espumantes Bendito el Señor que no nos entregó Como presa a sus dientes Hemos salvado la vida como un pájaro De la trampa del cazador La trampa se rompió y escapamos Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salmo 124 El Señor vela por su pueblo Los que confían en el Señor Son como el monte Sion No tiembla Está asentado para siempre Jerusalén está rodeada de montañas Y el Señor rodea a su pueblo Ahora y por siempre No pesará el cetro de los malvados Sobre el lote de los justos No sea que los justos Extiendan su mano a la maldad Señor Concede bienes a los buenos A los sinceros de corazón Y a los que se desvían Por sendas tortuosas Que los rechace el Señor Con los malhechores Paz a Israel Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aleluya 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 Lectura breve De la primera carta a los Corintios Cristo resucitó de entre los muertos El primero de todos Lo mismo que por un hombre hubo muerte Por otro hombre hay resurrección de los muertos Y lo mismo que en Adán Todos mueren en Cristo Todos serán llamados de nuevo a la vida Los discípulos se llenaron de alegría Aleluya Al ver al Señor Aleluya Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Seguir siempre realizando en toda nuestra vida El espíritu de estas fiestas pascuales Que hemos celebrado Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!